ya vuelve de nuevo jugando a minecraft con el segundo capítulo estoy haciendo un montón de mierda en mi pc así que lo más probable es que se me lagué mucho estoy renderizando otro vídeo mientras tengo mientras tengo el ahora tengo estoy usando el mili disaction ya no estoy usando frazz y creo que ocupan no sé si fueran más o menos recursos pero bueno terminemos lo que quedó pendiente en el capítulo para poder 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 hacer la cama corre entonces hoy día lo que tengo que hacer es simplemente 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 voy a hacerme una huerta una pequeña huerta una pequeña huerta y eso sería todo simple tenia cinco entonces estuve weando todo este rato ah no me agraño me dio dos pero ahí está no no estuve weando uno, dos, tres, ya está como lo exploté el lag pero me da fin que esperar a que renderice el vídeo para grabar minecraft así que voy a grabar a los tiros ya me deja mi cama aquí aquí, mi nombre se llama no, aquí ahí va, ja hola, lag, lag de la mierda ya entonces voy a empezar yo creo con con mi huerta pero antes esto ya 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 y ahora dormir que que se vayan los mobs pero la huerta donde carajo la vamos a hacer hay un enderman allá y se fue en la mierda un endermutante conchela que lo lo vieron pero se fue oh como lo veía ya menos mal ahí está oh es hermoso es un jugador de basque miren de la NBA directamente vino a meca para decirme hola, debes querer jugar conmigo en la los chicagos de de kioto no, eso no tuvo sentido ah pero miren un dente oh no lo mira al ojo we no lo mira al ojo no lo mira al ojo si no estoy armado me da un morbo un morbo así un morbo un morbo muy morboso para mirarlo pero no tan bueno tengo tengo sentido sentido común así que persigamos con hacer la puta la puta huerta oh esta como la pelota de la game la game strugem ya ah necesito tierra la puta huerta voy a hacer una expansión de mi casa voy a hacer una expansión de mi casa ah que armar ya se voy a poner el esterno acá hay para que me caliente la noche cuando estoy durmiendo y venga la puerta helada y voy a sacar y voy a sacar la tierra que tengo aquí que tengo aquí voy a dar hambre y acá arriba voy a hacer una huerta flotante pero probablemente si la deje así no va siempre yo ya ya entonces ya voy a volver a la huerta cuando mierda cuando ya toda la tierra puesta ya esto como pueden ver a la izquierda oye se esta congelando mi huerta nooo no voy a poder voy a tener que ah voy a tener que poner la antorcha iba a decir esto ah bueno como pueden ver a mi izquierda esta mi huerta pero ahora me estoy dando cuenta es que la huella se esta congelando cresta estupe dice sol nieve a ver como si pongo hay que levantar ya aquí hola hola nunca pensé que pasaria eso pero mira se esta congelando todo no voy a hacer una huerta aquí ah tengo que ver una manera de descongelar esta huella a ver creo que es así por aquí cresta se queda el agua nooo se esta descongelando todo stop 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 va al lugar pu arregla el lugar oh no no se que hacer porque no lo tengo aquí ahhh creo que si le pongo este yo no pasaría esto a ver creo que si mi general estuviera acá esto no pasaría ya entonces ay la la pon ya a ver vamos a hacer picharo la piedra que tengo entonces bueno la idea de esto es terminar la huerta y bajar a minar así que no va a haber nada ni mierda de mutante ni mierda de jeroblín porque no creo que sea lo que más con las minas y si me sale a bajar la mina me cago, seria horrible pero bueno entonces ya voy a poner mi papa porque he picado el hambre voy a poner la papa aquí están los huesos los huesos acá están los 8 huesos ya le voy a poner la papa papa y ahora voy a hacerla crecer mágicamente con mi polvito de huesitos hay que hacerla? hay que hacerla crecer la papa ya venga ahí no hay que hacerla ya le pongo acá y ahora aunque no hay muy buenos lugares ese porque se me dejen las cosas así que me obligo a ir a la mina a sacar piedra, mucha piedra, porque cada vez que voy a la mina vengo con caleta de slot de piedra bueno, por eso yo creo que cualquiera mínimo, ¿no? mínimo nada, me están apoyando que me salieron de a una, que asco me salieron de a dos, me salieron de a dos parece porque igual puedo aumentar la producción de papas, viste, la volví a aumentar ya, aumenté, aumenté ya, a ver ya, a ver ya 5 si, aumentó el calidad de puchurongo si, la voy ahí ahí, papapapapapapapapapapap ahí, ahí, ahí y ahí, y ahí, y ahí cuantos me quedo de 3 de pongo de hueso bueno ya no, veo que no me queda espacio para... me quedo con estos 3 después tienes que hacer un refugio no para mi planta viene yo pero primero tengo que ir a la mina y tengo que coser mi esto porque si no voy a poner tengo que coser esto tengo que tomar toda esta comida ya listo que va? voy a hacerlo preparativo porque esto siempre me sirve para sacar piedra es una huea hermosa me voy a ver flechas y me llevan las pocas flechas que tengo tengo que ser monarco pero no tengo hueares lo hago abajo me llevo madera esta madera es muy importante tengo que hacer 1,2,3 ya yo no tenia mas hierro tan rapido se me fue la mierda pues mal ya bueno abajo de la mina me hago una armadura ya hay falta ya creo que con esto estoy al otro lado no me falta nada necesito arena compacta me va a servir mucho y esta espada por si acaso y esto lo dejo aca una luz si ya estamos ready para ir a minar vamonos a mejor de nunca voy a buscar una mina un hoyo bueno y meterme ya ya ahora tiene lo voy a dejar a caja ya vamonos ya voy a pasar a buscar la caja que esta aca ah hermoso entonces ahora tengo que buscar un agujero le bajé toda la render distance porque como estoy renderizando en otro video otro video que hice esto 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 me ocupa mucho el recurso y se me va todo el carajo asi que bueno va a tener que buscar por aca alguna mina oh no hace ver demasiado nublado no se que carajo a ver oh aqui voy a morir un esqueleto creo que lo que dale no es correr que es eso esta cuestión que brilla ya un esqueleto y quiero un sombrero bonito oh vamos a matarlo vamos a ver con este lag no va a ser ni wea escucha oh oh me cago 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 ca aca mierda muere ah ¡Aaah! ¡Toy puro guate! Ya. Me aburrí. Y a ver, con eso creo que tengo un poco más de visión. Bien. Alta flecha nomás. Tengo algo. Buena. A ver cómo no me pide una araña abajo. En casa. No tengo que perderla. Ya no importa. Sé que está para... Atrás de mi espalda. Uy, me da paja caminar. Pero es que si corra me sale hierobrín. Una vaca. Una vaca en el desierto. What the fuck? Espera, espera. Mira la vaca mierda. Vaca. Vaca. ¿Qué sos vos, vaca? ¿Crees que soy un hueón, hierobrín? ¿Crees que soy un hueón? ¿Ven, porín, hierobrín? Ven para acá, con chedadre. ¡Ah! Si no me da acá, me da una vaca vacía. Ahí hay otra. ¿Crees que es un hueón? ¿Crees que soy un hueón? ¡Míreme, mira el culiao! Acá, hierobrín con chetumadre. ¿Cabreo? Deja aparecerme. Te voy a borrar. Y listo, te gané. Voy a borrar el mod y listo. Le gané a hierobrín. Saque my diken. Ya, me estás jugando. Voy a meter la red de la distancia a ver si me pillo un... Un... Un aldea. Voy a ver si pillo mi casa. ¡Mi casa! Ya. Ya la mierda, ¿no? Se demora en carga. Y miro, miro para el horizonte. Me ocurre de cierto. No veo nada. ¿Siquiera veo un hoyo? ¿Qué onda? ¿Un mapa sin mina? A ver si queda extraño. No veo ningún agujero con juicio. Buen la mierda, ¿no? ¿Qué es? No, no. No es nada bueno. No es nada bueno. Ya ves. Voy a venir por acá al pastor. Ya. Ya. Yo creo que voy a cortar por lo sano. Bajar. Haciendo hoyitos. Y listo. No, qué mierda. Voy a volver a mi casa. Pero voy a ver. No, esta buena no puede ser. Ya. Pille una paquina mina. Por fin. Allá, mi casa está allá al lado. No sé si se ve. Creo que la señal es muy chica. De repente perdí a mi casa. Ahí se ve. Dentro de niebla. Bueno. La señal es muy pequeña. Tengo que aumentar la torre para arriba. Para que se pueda ver de lejos. Bueno. Me metí un poquito como hasta por aquí. Ah, por aquí había hierro por un lado. Me metí. Un poquito, súper poco. Y pillé. Pille. No sé el color. Y pillé un hoyo gigante. Pillé un hoyo gigante que me puede... Que, que, que es lo que quería. Y al lado de mi casa. No, no por la, no por la, por ese otro lado que fui de recién. No voy a ver nada. Ah, ya. A ver. Como no tengo waypoint. Esta hueá es muy difícil. Así que tendré que simplemente bajar. O sea. Ir dejando rastros de algo. No sé. Antorcha. Y tal. No es que no... No sé. No, no, no. No, no deje. Algo que me cueste subir por lo menos. Lo deje fácil entre comillas. Aquí. Aquí. Y después. Ya. Ya, con esto de los lados. Y aquí. No, quiero hacer por... Au. No, creo que aparezca Jeroblín acá en la mina. O sea... Me vas a tratar la artilla en la mina. No necesito mucho de renderistas. Es que hay los creepypastas. Lo que sea de Jeroblín que hay. Voy a abrir bien para que no me pierdan. Tengo mucho hierro. Tengo que sacar todo el hierro que pille. Las estrellas de Jeroblín que yo conozco. Dicen de que el buen era... Hay una vez que él era un minero. Entonces. Puede ser de que dentro del mod haya un... Hay algo para la... Para que el buen aparezca acá y me venga a molestar acá. Y sería puta, pura mierda. Porque quiero terminar tranquilo. Ahora sí que no quiero saber nada de ese buen. Ya. Pero yo quiero encontrar diamantes. Esa es mi meta. Con estelar. No, pero que me vaya muy bien. Bien. Puse piedra. ¿O no? Igual había... Igual había... Piedra, piona. Ya, pero voy a bajar el puro. ¡No! Puta. No, no me preocupo tanto. Pero igual da miedo cuando aparece. No, no me preocupo así que bruto que no me preocupo. Ahí tengo que poner una antorcha. Este es mi camino. Llego aquí y ya estoy... ¡Oh! Me hay hierro, me hay hierro, me hay hierro, me hay hierro. Qué hermoso. Tengo que hacerme una armadura. Aquí o acá. Ya, voy a dejar un camino de antorcha. Por donde no camine no voy a... ¡Mira qué onda los endermans! Están... Están endermaneando. Haciendo endermanadas. Ender cosas. ¡Piado! ¿Y si me lo cago así? Voy a dejar... Voy a seguir con el racho. Me lo voy a cagar, me lo voy a cagar. Tranqui, 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 tranqui. Me lo cago. Me lo cago. Me lo cago. ¿Qué hago si no? ¿Qué hago si no? ¿Qué hago si no? Perkin, eres puro Perkin. ¡Ay! ¡Mierda! Me está mirando. El buen quiere que lo miren. ¿Qué acabó? ¡Cholo, cholo, cholo, cholo! ¡Mierda! ¡Muere, muere, muere! ¡Ja! Sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía. Acá hay luz. Tiene que haber lava por algún lado. Allá tiene ahí lava. Hay que explotar este, güey. Ahí. El problema... ¡Oh, oh! Esqueleto, ¿dónde me conociste? Estabas con un clavo. Esqueleto, esqueleto... Esqueleto pago ranger. No, nunca fue. Ya, a ver. ¡Woooh! Hermoso. Bueno, no es diamante, pero igual es hermoso. Ya, a ver. Para allá es mi camino. ¡Ay! ¡Ay! Cuando se la guía se me va el mouse. Puta la güey, esta güey, vea que es puro morir. ¡Ah! ¡Qué feo lugar! A ver. ¿Dónde estoy? Capa 29. ¡Ah, no estoy tan... Ya. Voy a seguir derecho nada más. No estoy tan tan arriba. Ya, vamos. ¡Prentea, frentea! ¡Ah, mi sprint pura miedo! ¡Oh, oh! ¡No! Son muy brígidos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, canesominos! ¡Ya! ¡Qué hago, qué hago, qué hago! ¡Con este lag no me conviene estar... ¡Un esponj! ¡Qué hermoso! Ya. Me voy a encerrar, me voy a encerrar Ah, ah, ah Ya Tengo, envío el spawn, este es bueno, este es bueno Ya Ah, voy a hacer, ah, el spawn Y con el spawn bajo a la, a la, a lo que necesito Ya Tengo, tengo listo mi plan Tengo listo mi plan, es súper fácil Ya, aquí voy a hacer mi base Me voy a hacer una armadura de hierro Después de la armadura de hierro Voy a bajar el spawn Y con eso ya está más o menos la mina O sea, en la capa Y me hago, y empiezo a minar, pillo 3 diamantes Ojalá 5 y me voy a la mierda Ya Cuando esté todo encierrado, vuelvo Ya Me dio un zombie que me dio esta bota Y un poquito de hierro Ah, lo pienso, lo pienso Bueno, voy a hacer esto Voy a hacer esto Lo pienso Hacerme una granja de XP Me da paja No hay una que no Voy a ver, voy a pensarlo Ya Voy a dejar esto aquí Mierda Mierda No, 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 no Voy a meter esto y esto Ya, vamos por abajo Vamos, vamos a Vamos a ver Oh, hay un creeper ahí de todo A ver, ahí es grabado Concha, tu madre lo hizo asaltar Estupido Debería bajar Estupo con la Ya, vamos, baja No, matalo, 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 matalo Oh, se ponía con dos Esto va a ser eterna con eso me salgo ya rompamos ya no importa ya no estoy ahí con un wea ya a ver, revisemos que hay, cierro oh si di que bonito, que hermoso y hay comida ya ya a ver que que cama estoy la 18 ay cuyo mucho amor ya oye que hay otra spawner junto esto es mucha suerte esta arriba no esta aca aqui esta ah muy rígido ah todos ponen juntos y los cofres ya este si quiero lo dejo porque la flecha me sirve de caleta no tengo la flecha tengo la flecha oh me tire me tire me tire de la vida el peor castigo que pueda haber ya se me hicieron mierda las botas no que onda se ponían por atrás ah tengo que sacar esto eh que ha grabado el libro a ver bueno 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 espina vengo a hacer mi pan ya lo cancelé me sirvió el caminito de antorcha lo logré encontrar el lugar entonces esto esto realizado ya ya voy a poner mantoche aqui ya 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 diamante DIAMANTE SI 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 ya creo que mi reto de ahí está logrado el equipo de la gente de los todos tengo las todas son tres y quizás cuando hay por detrás que cuida denis el lag mucho cuidado mucho cuidado Hay... ya... Ay, zombie, tenes que tener mucho cuidado Nos falta el creeper chiptoso Que pasa acá y... y te trollea Nooo, vi al lado por allá Concha tu madre, nunca pensé eso Ya... bueno A caída se aprendió... Oh, qué rabia... Mucha, mucha, mucha rabia Uy, un diamante menos El diamante de hielo es harto Si yo sabía que siempre rompo todo lo que tengo alrededor Y no se porque no lo hice Ya no importa SI SI IMPORTA UN DIAMANTE No me gusta No me gusta Lo bloque Lo bloque No 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 5 hubieran sido 6 En tu caso 5 6 no hay gran diferencia Yo he perdido una infinidad de diamantes jugando Una wea increíble En mi partida la mía La que jugaba con todos mis mods de ayuda Y la wea cuando recién empecé a jugar Ya con esto y al otro lado me quiero ir Chao La avaricia siempre me hace perder las cosas De hecho una de las razones más importantes era con la avaricia Oh lag 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 en Muchos trogem Por favor renderiza rápido Video de mierda Si espero que renderizo el juego Tendría que estar jugando como a las 2 de la mañana Ah 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 puta la buena Tampoco Tampoco me voy apostando por un diamante Pero igual lo voy a estar pensando Cada vez que me falte un diamante Lo voy a recordar Escucha, escucha Ya Me voy Con las manos llenas para mi casa Llenas 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 de de que de casa Con las manos llenas y las pelotas acumuladas Ya Ya Acá estaba mi wea Hermoso Ando sin wea Ya Nada Que puedo botar que no sirve Esta tierra no sirve Me llevo esto Y que mas no me sirve Y que mas no me sirve todo Me sirve esta espada Me puede salvar este espada una vez No Considerando Esta tierra no sirve Mierda Ya Esto ya para aca Me llevo esto Yo esto lo dejo aqui Esto va a ser mi refugio cada vez que esta para aca Ya Pero voy a tapar aqui para que no me caiga como lo pueda eh Y con esto ya estoy yo para bajar el cresta Ya Me voy Me voy Me voy Me voy a la recresta Ya 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 Salí de la mina Habia vuelto Para sacar lava Después mezclarla con agua Y hacer obsidiana Y poder hacer un portal a nether Cada vez que se bajaba a minar Me hacía mi picota de diamante al tiro Y sacaba obsidiana Pero considerando que no tengo waypoints Que no tengo mapa No me atrevo Osea Para aventurarme tanto Así que lo iba a hacer seguramente en mi casa Claro saque la lava Y no se como que pase a volver a apretar el boton derecho Y solté la cubeta con lava y me jodí Así que bueno tendre que esperar a pillar otra cubeta con lava En lo que es el juego Bueno este capitulo probablemente sea mas fome Porque no hubo mod, no hubo mutantes, no hubo heroine Así que bueno que se le va a hacer Fue mas fome Fue mas minecraft que heroine Pero tampoco Porque yo no sabia si heroine aparecia en las minas Porque como les contaba Yuclipastas que indica que heroine sale en las minas Así que esto Ah Ah la wea de las minas Esto el weón No salio pues Entonces eso que hizo De mi intermito de que heroine Esto aparece en las minas Así que bueno Ahora nada mas me queda Terminar lo que yo estaba haciendo Y listo voy a guardar el tiro Mi hermoso diamante Estúpido y sensual es diamante Ya Hasta aqui no mas lo voy a dejar Ah Que capitulo Tan emocionante Con Muchos spawners Y Eso denle like Compartan y suscríbanse Queren 50 mas Queren suscribirse Y por favor VOTS Denle like Para suscribirse Aunque estoy tan pronto mas por eso Así que no se preocupen Mirando si hay algún mutante Porque Me faltó acción Pero bueno No hubo Ah Me despido Mirando Los 3 elementos Y el totem de heroine El totem de mierda Pero ya no me apareció Así que tampoco es tan malo Ya Nos vidrio